¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien porque hoy vengo de... Bueno, hoy vengo con muchas ganas de dibujar. Esta vez ya les dije cuál imagen vamos a dibujar que era esta. Bueno, empecé haciendo el boceto para que este video no sea tan largo. Duró 10 minutos pero créanme, me costó mucho hacer el boceto. Así que, bueno, no me quedó. Ya les dije en el anterior video que iba a dibujar esa imagen de Avengers Endgame. Y que no me iba a quedar perfecta pero que me iba a esforzar. Bueno, y descargué una nueva canción. Espero les guste. Tal vez la sea una conocida. Bueno, dejémoslo con el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, al final del video, los saludos. Y haré un aviso. Bueno, hasta pronto. Bueno, gente. En esta parte le quería hacer un efecto de rascuños para que me quedara mejor el efecto. Ahora sí, al final del video, los saludos. Bueno, el anuncio que quería hacer era que como voy empezando, obviamente ustedes casi no me conocen, así que he decidido hacer un preguntas y respuestas en el siguiente video, pero lo explicaré como, ok. En este video comenten sus preguntas, ok. Y yo las contestaré en el siguiente video, al final, porque en el siguiente video también dibujaré algo y al final las contestaré. Dejen sus preguntas y comencemos con los saludos. Bueno, un saludo. Bueno, un saludo para Chiqui Dark, Maru Animation, Lai y Cristian Rivera. Muchas gracias a todos por comentar. Espero les haya gustado el video. Bueno, hasta pronto, gente. Espero les haya gustado. Chao.